¿Quién me ve cantando piensa que siempre viví en la alegría? ¿Quién me ve cantando piensa que nunca sufrí ni lloré? ¿Quién me ve cantando piensa que nunca viví en agonía? ¿Cuántos se equivocan si ese es el motivo de mi adoración? ¿Quién me ve cantando? Nunca pensaría que pase desiertos Caminé sin rumbo, yo enfrente a escorpiones perdí la visión Y cuando pensaba que todo en mi vida ya estaba perdido Vino a mi encuentro, Jesús el que salva y me levantó Cuando yo pensaba que estaba muy sola, él aparecía Declarando vida, desatando fuerza y declarando unción La nube de días y el juego de noche, nunca me dejaba Y de las cenizas el Todopoderoso me resucitó Cuando yo pensaba que estaba muy sola, él aparecía Declarando vida, desatando fuerza y declarando unción La nube de días y el juego de noche, nunca me dejaba Y de las cenizas el Todopoderoso me resucitó Cuando yo pensaba que estaba muy sola, él aparecía Declarando vida, desatando fuerza y declarando unción La nube de días y el juego de noche, nunca me dejaba Y de las cenizas el Todopoderoso me resucitó Cuando yo pensaba que estaba muy sola, él aparecía Declarando vida, desatando fuerza y declarando unción La nube de días y el juego de noche, nunca me dejaba Y de las cenizas el Todopoderoso me resucitó Hola, soy Lucía y quiero agradecerle a todos los que colaboraron Muchas gracias Hola, soy yo, soy Germín y quiero agradecerle a todos los que colaboraron Muchas gracias Queremos agradecerle a todos los que colaboraron Por cumplir el sueño de nuestra casa Así que, gracias a todos Gracias Gracias Yo nunca pensaba que pase desiertos Camino sin rumbo, yo enfrente a escorpiones, perdí la visión Y cuando pensaba que todo en mi vida ya estaba perdido Vino a mi encuentro, Jesús el que salva y me levantó Cuando yo pensaba que estaba muy zona, él aparecía Declarando vida, desatando fuerza y declarando unción La nube de días y el juego de noches nunca me dejaba Y de las cenizas el todo poderoso me resucitó Y de las cenizas el todo poderoso me resucitó